hola bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a preparar una rica unas ricas habitas verdes con costillita de puerco en salsita verde vamos a necesitar bueno yo en este caso hice un kilo de costillita miren aquí le puse muy poquita agua a la olla express poquita casi nada este y depende de su olla también el tiempo que la van a tener este yo le puse nada más 15 minutitos este y le apague ya después la ya no tenía nada de agua y la seguí dorando en su propia grasita le puse un poquito de aceite cuando puse la costillita pero casi nada de agua muy poquitita y le puse un chorro de un chorrito de aceite y entonces bueno pues ya soltó grasita y el aceite el aceite que le puse aquí está la la freí en la misma olla express y vamos a necesitar yo aquí compré 600 gramos de habas verdes tiernitas están muy tiernitas estas habitas y tengo un kilo de tomate tengo aquí pues nada más pedí un puñito de chiles voy a ver si están muy picosos no se los pongo todos dos ajos una cebolla una rama de cilantro sal y aceite al gusto vamos a sacarle la grasa a la este a la costillita para que no esté absorba tanta la vamos a retirar la grasa y ahorita se la vamos a quitar vamos a pelar los tomates yo aquí puse una ollita con agua a calentar para ponerlos los tomates y los chiles el tomate tienen que fijarse siempre que esté muy verde bueno hay unos que son amarillitos pero que su consistencia sea muy muy dura no que estén así flojitos este se dan cuenta que la cáscara ya está reventando ahí se dan cuenta que el tomate está en muy buenas condiciones también hay que checarlo porque de repente vienen unos feitos pero entre más duro el tomatito están mejor es que hay unos que están como infladitos que se sienten así eso ya no vamos a poner los chiles y los tomates aquí en el agua que ya está hirviendo y aquí ya puse una cazuelita con con la grasita que me que le retiré al al la carne con esa es con la que voy a guisar las habas aquí está ya se la le quité la grasita y aquí está ya la carne doradita este aquí vamos a freírlos las habas con esta cazuelita nada más que se caliente está fría todavía vamos a esperar un momento y que estén los tomates para para molerlos esto les comentaba que los tomates cuando están ya así no les quitemos el pedacito porque de hecho ya están contaminados todo todo el tomatito yo ya lo voy a desechar porque ya no ya no sirve entonces es por eso que hay que tener cuidado con los con los tomates al comprarlos ya están los tomatitos le vamos a apagar y vamos a a freírlas las habas se ven un poquito oxidadas nada más este estas habitas se ven oxidadas de la cascarita pero en realidad aquí está una una peladita que ya se le cayó la cascarita pero están muy muy suavecitas a pesar de que hay unas muy grandes como esta este o como estas hay varias muy grandotas están este muy tiernitas porque que las cortaron apenas o sea yo creo que no sé si ayer o antier las cortaron pero están súper tiernitas y nada más que se oxidaron de la cascarita vamos a moler los tomates vamos a moler los tomates vamos a moler los tomates aquí están los tajos son esas las cebollas la cebolla vamos a molerlo en la licuadora vamos a poner un poquito de agua vamos a vamos a a solar la saba ya están bien frijitas le vamos a poner la salsa y las vamos a dejar sazonar ahí con esa poca salsa le vamos a poner su sal y la vamos a dejar que se sazone con su sal le vamos a poner un poco menos de como media cuchara de sopera porque la carne ya tiene sal entonces vamos a dejar que se sazone esa salsa aquí perfectamente bien vamos a probar vamos a probar de sal que tal quedó le va a saborar un poquito de sal porque todavía recuerden que me falta una poca de salsa entonces ahí vamos a dejar que sazone bueno miren aquí la salsita ya está bien sazonadita super sazonadita ya tomo todo ese sabor le vamos a poner la otra molina el otro poquito que quedó y entonces ahí vamos a dejar que le vamos a poner yo creo aquí voy a dejar un poco de tomatitos porque pues la verdad si es yo creo que es bastante tomate para para la salsita entonces ustedes también le van calculando este cuanta carne es cuantas habas para su familia y ya este le calculan no les puedo dar pesos exactos de la de las de los productos que utilizamos este para la cocina que por o sea precios de pesos exactos exactos a veces es sería pues un poquito difícil para para todas las amas de casa porque dependiendo como les he dicho de su familia dependiendo como quieran su comida despesa y entonces pues si yo les digo este tantos gramos de zanahorias o tantos gramos de habas tantos gramos de es una sugerencia a veces pero las medidas las van tomando y ustedes en cuenta para para los alimentos que van a preparar la cantidad de alimento que van a preparar entonces por eso es que los gramos bueno el peso ya depende de ustedes y de su familia también la sal depende de cómo les guste aquí en este momento yo voy a probar de sal ahora vamos a incorporar la carne en un vídeo que el próximo que haga les voy a mostrar cómo cómo hago la carne en la este en la olla express para que quede así doradita miren qué ricas quedan ahorita le vamos a poner solamente un poquitito de agua muy poquita para que termine de coserse la carne perdón las habitas y este bueno si la carne es que que agarre su sabor la salsa las habas la carne bueno entonces aquí ya le puse toda la carne y vamos a ponerle su rama de cilantro y vamos a esperar que se cocine le vamos a poner su cilantro ya está bien lavadito lo vamos a tapar y vamos a esperar unos yo creo unos 20 minutitos a que se cocine todo vamos a ponerle una tapita y vamos a esperar unos 20 minutitos pues bien ya se cocinaron las habas vamos a servir ya está las cortillitas bien ricas y miren las habitas de verdad quedó riquísimo este guisado prepárenlo ya saben el sazón está en sus manos miren qué rico está este guisado lo pueden acompañar con arroz rojo arroz blanco o frijolitos negros de la olla yo apenas aquí tengo mis frijoles apenas se van a terminar de coser bueno pues miren les presento mis platillos está riquísimo no olviden suscribirse a mi canal miren